El accidente de tránsito se registró en el kilómetro 187 de la ruta que conduce de Retaluleu hacia el municipio de Champerico, en donde un motorista fue atropellado por un vehículo tipo pico. El oxiso fue identificado como Jorge Sánchez y trasladado a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y Nacidas.